Llega el momento del baile, porque la fiesta apenas va a comenzar No habrá forma alguna que escapes, deja que el ritmo te empiece a llevar Vamos todos a bailar, vamos arriba, vamos a bailar Vamos todos a bailar Vamos todos Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba 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 Ah, ah, ah. Veniendo, veniendo, veniendo. Veniendo, veniendo. Vamos a vivir como hace, ya no voy a darme. Voy a vivir para ti, quiero ser feliz. Oh, de mí. Ya, ya. No sigo rezando. No sigo complicando. Pero voy a ver si hago, todo es fin. No sigo. Dime que la quiero, y que me soñes triste, por ella yo muero. Dime, dime que ella es mi reina, que es lo que más quiero en esta tierra, y que el amor sabe nada por ti. Eres una niña, cuando yo te conocí. Aquí te voy, aquí te estás. Tengo a mi pieza y en mi cuerpo, en mi verso siempre y en mi cuello. Vaya papá chica, no me caño sin ti. Es el fin. Dime un ratito. Qué hay un ratito. Es el que está haciendo, ahí Dios. Lo mato, lo mato, insomma es y lejo. Para mi siempre. Mi genozo. Vaya yEMÄ, de que le atención a la tierra. Es el fin. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!